¿Qué es el Plan de Recuperación Responsable del Turismo en la República Dominicana? Estamos junto al Presidente de la República del Plan de Recuperación Responsable del Turismo en la República Dominicana. Estamos realizando una serie de reuniones y encuentros con los diferentes gremios y actores de la cadena de valor del turismo para que el día 15 de septiembre pueda ser implementado de manera efectiva el Plan de Recuperación del Turismo Responsable en la República Dominicana. La fecha que tenemos es el 15 de septiembre para dar el disco y para esa fecha nosotros queremos que todos los actores estén en cumplimiento con las medidas que estamos tomando. Es bueno destacar también que se va a estar realizando, este es un tema que debe quedar bien claro, se van a estar realizando pruebas aleatorias en los aeropuertos del país. pruebas aleatorias, pero también en cada aeropuerto del país se le ha exigido que tengan termómetros con pantalla grana, es decir, que no es simplemente que se va a entrar sin un protocolo. Todos los aeropuertos tendrán sus termómetros, tendremos pruebas aleatorias, los aeropuertos tendrán que estar señalizados en el cagamiento con todo el protocolo de rigor. Y cuando lleguen los hoteles, todos los hoteles también tendrán que tener termómetros computarizados con pantallas grandes, es decir, que estamos tomando todas las medidas del lugar. El no realizar pruebas a todos los visitantes a la República Dominicana es porque un vuelo con 300, para 300 personas, con cada prueba de 25 o 20 minutos detrás del vuelo síntese y somos. Pero además, la OPS y la Organización Mundial de Salud están opuestos a que se estén realizando pruebas a todas las personas, ya que hay una escasez en el mundo y se tienen que utilizar para las personas que tienen las necesidades y los síntomas. Nosotros vamos a tener, en continuación con el Ministerio de Salud, pruebas PCR que tienen 93 y 94% de efectividad con los aeropuertos. O sea, ya el Ministerio de Salud tiene 40 y los 50 mil pruebas en el país y la próxima semana llegamos a eso. Hemos querido hacer esto con tiempo, hemos querido tener un plazo de 15 días para la implementación, para que no hayan señales distorsionadas. En todos los viajes que he realizado a Filadelfia y a Palma de Mallorca, hablando con los principales actores del turismo en el país, ¿qué es lo que me han dicho? Necesitamos leerlas claras. No se puede que una semana, una de las instituciones cierre las playas, que la semana siguiente anuncien que en 48 horas o que al día siguiente se van a exigir pruebas. ¿Por qué? Porque el turista hace el programa y hace reservaciones. Y cuando esto sucede, cancelan las reservaciones, que es lo que ha estado pasando en nuestro país. Hemos tenido un plan de incentivos para los empresarios del sector, que lo han acopiado muy bien. Y hoy anuncio aquí, que lo voy a hacer en esta reunión, que habíamos realizado un acuerdo en la transición con el administrador de EDESUR para que los empresarios, propietarios de bares y restaurantes tengan una consideración con la potencia de la energía eléctrica y que la inicien a pagar a partir del mes de enero, en los meses que han estado salgados por la planta. Esto va a servir de mucha ayuda y de mucho alivio para todo este sector de propietarios de bares y restaurantes que están viviendo una situación muy difícil. Porque en su mayoría son jóvenes emprendedores que nadie le ha llevado la mano a Miguel. ¿En qué porcentaje se reduce un efecto onerosico? No, lo que se le va a es, al no cobrar la potencia, que es un cobro fío, y se le va a financiar a partir del mes de enero también. Se le va a dar un crédito. Todo esto se va a organizar a través de Zona Ores, como en el sur. Y esto se había hecho con Radamela Echardo y está autorizado por el presidente de Radio Público para que siga la continuidad de este pueblo. ¿Existe la posibilidad de que se le recomienda al presidente flexibilización del hogar y del lugar que le queda para los turistas que regresan de los hoteles a la ciudad de Santo Domingo o cualquier provincia del país? Mire, esa parte no se ha contemplado. Gracias.